Los que no saben cómo hacerlo siempre dicen que no se puede. Te cumplimos con la seguridad y ahora te cumpliremos con empleos. Te cumplimos con los nuevos bulevares y así cumpliremos con calles dignas y agua potable todos los días. Trabajando en equipo por Tepic, mantendremos nuestra ciudad segura y habrá más empleo. Unidos, porque unidos somos más fuertes. Roy Gómez, candidato a presidente. Alianza por el Bien de Nayarit. PRI. PRI.